Pobre es el que no vive, rico es el que vive, con cosas o sin cosas. Como no tengo una casa, vivo en el mundo. No necesito automóvil ni yate porque los tienen mis amigos, es decir, que soy un vagabundo first class. No tengo que ocuparme de los pobres porque para eso está la iglesia. No tengo que preocuparme por los ricos porque para eso está el gobierno. Nadie me obliga a ir de vacaciones ni de compras, no tengo que estar atento a la bolsa de Hong Kong ni a la moda de París, lo que quiere decir que encontré el secreto. Tengo que tener menos para tenerme más. La madre Teresa me dijo, cuando te perdones vas a dejar de juzgar. Y yo me perdoné. Porque cuando yo estaba juzgando simplemente estaba hablando contra mí. Cuando yo te ataco, me ataco porque para Dios la humanidad es un solo ser humano atomizado. No me conviene que te vaya mal. Cuando te ataco, me ataco. Si yo soy dueño de mí, ¿por qué quiero ser dueño de la idea de tu cabeza?